Hoy se está jugando, no sé si decir mejor al fútbol, en Europa que en Sudamérica. Hoy pareciera, viendo a Alemania, a España, que es el fútbol sudamericano de hace unos años, y viendo, por ponerte un ejemplo extremo, tal vez al Brasil de Dunga, pareciera el fútbol europeo de hace algunos años. Sí, es un tema muy amplio ese, no solamente... Nos han robado los conceptos, ¿no? ¿Los europeos? Sí, nos han robado los jugadores y los conceptos, además, se los han llevado para allá. Y nosotros ahora preguntamos, ¿qué es jugar bien? Cuando hace 20 años era algo obvio, se lo preguntaban ellos. ¿Por qué? ¿Por qué los sudamericanos salían jugando del fondo, tenían jugadores dúctiles, levantaban la cabeza, no trasladaban en zonas de elaboración? Automáticamente el lateral derecho sabía que tenía que pisar la raya, abrir y cerrar, acompañar. O sea, todo eso que nosotros hoy olvidamos y hasta deliberadamente ponemos en duda, ellos ya lo tienen como automatizado, entonces han puesto acá todo el aparato económico, logístico y todo el respaldo empresarial y demás lo han puesto al servicio del juego, para mejorar el producto, para que el producto sea más vendible. Uno ve la Premier League, de los años, bueno, cualquiera que sigue un poco el fútbol y que conoce un poco se ha dado cuenta que hoy es un fútbol de passing game, se pasan la pelota, los ingleses se pasan la pelota y nosotros saltamos las líneas, entonces decís, bueno, ¿qué pasó? La verdad, te descoloca un poco, te asusta, te asusta. Cuando antes jugaban al pelotazo largo al 9, desborde, era un juego mucho más, digamos, esquemático, ¿no? El Barcelona de Guardiola es el mejor equipo que viste, por lo menos. No tengo ninguna duda. Porque, en definitiva, la admiración está reservada para unos pocos equipos. Vos podés ganar como ganaba, no sé, el Chelsea, pero uno sabe que eso no perdura, no es sustentable y además no provoca el efecto contagio, el efecto imitación. No había nadie que diga, bueno, yo quiero jugar en los próximos 5 años, vamos a jugar al Chelsea. El Chelsea de... No son referencias. No, no. Y el Barcelona lo que hizo es, y lo está viviendo el fútbol alemán ahora, y se viene el fútbol belga, y se viene el fútbol suizo. Un gran impacto, un gran impacto en las diferentes ideologías. Algunas por conveniencia. Italia entendió que se quedaba rezagada y cambió. Cambió cultural. O sea, el fútbol está jugando hoy un fútbol contracultural, en Alcatenaccio y demás, pero cambió porque se estaba quedando rezagada. Eso por interés, tal vez no por convicción, digamos. Porque un loco entrenador un día plantó una determinada semilla, pero el mundo del fútbol periodista, público y demás, no lo tolera y está esperando que pierda. Pero ese es un caso aparte. Pero los demás, digamos, han tratado de imitar un fútbol que ha sido maravilloso, espléndido y que vas a cualquier pueblo de cualquier país y está la camiseta de un jugador del Barcelona. Eso es algo que marcó mucho, que marcó en sangre a la sociedad futbolística. ¡Suscríbete al canal!